¿Qué es eso? Este es el equipo de vigilancia de mi papá Es el que usa para espiar a todos los inquilinos del infierno ¿Quieres ver cómo funciona? Sí, sí, sí Mira, aprietas aquí y ahí aparece Este es Hitler ¿Hitler? Sí, es Hitler ¿Y qué es Hitler? ¿Qué está haciendo de secretario de tu papá? Ah, es que él fue un dictador muy cruel Y de castigo, ahora mi papá le dicta a él Mira, este es el temible Alcafone Él acribilló a mucha gente Por eso lo tenemos en el departamento de blancos ¿En el departamento de blancos? Sí, para que lo usen como blanco en el tiro al blanco Ella es Don Alú Oye, yo creí que ese aparato nada más servía para espiar a la gente que estaba en el infierno Ah, es que es una nueva área que se llama infierno en vida Ay, sí, ¿a eso le llamas un infierno? Oye, mi, tener que levantarte temprano para lidiar con un montón de escuincles desobedientes para ganarte la vida ¿Te parece poco? Digo, si eso no es el infierno Oye, entonces este aparato está mejor que Big Brother Exactamente Pero tengo otro aparato que es enorme y divertido Ay, sí, eso dicen todos No, ese no lo conoces Mira, ven ¿Sabes qué? Veme a echar aguas por si llega mi papá No aguas, no Nada más me avisas Porque si no se apaga el infierno Ok Oficiales 3.485 Así que aquí tengo No aguas, no No aguas, no